Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, esta noche le traigo otro video de Salsa con Swing Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música Y como decía el famoso Hector Lavoe, los quiero de gratis Gracias ¡Gracias! Conmigo te llevarías, si yo tuviera un vacacio Conmigo te llevarías, porque tú eres reica placa jamás, reina de bolería Porque tú eres reica placa chula, de la bolería ¡Achilipú, abú, abú! ¡Achilipú, abú, abú! ¡Achilipú, abú! ¡Achilipú, abú! ¡Achilipú, abú! ¡Achilipú, abú, abú! Bendice, Ana Bícua, bendice, Ana Bícua, bendice, Ana Bícua, bendice ¿Quién es así? ¡Vamos! Oye, ¿dónde están los bailadores? Vamos a consumir, vamos a consumir la pista Encontraron a los collos Un besito en el arroyo Amarrado con más agua Toma un sonido en el agua Que lo mataron los dedos Y eso fue lo que dijeron Y ahora me está preguntando Que siempre te lo mató Yo no he estado en el arroyo Cuando se murió los collos Que pregunté, que pregunté La averigüe en el arroyo Que el muerto no lo trajo yo Que lo caiga y quien lo mató Que el joveno yo que era tan bueno Y la suena se lo llevó Que el muerto no lo trajo yo Que lo caiga y quien lo mató Para la negra Para la negra Él tiene tanto grullo Que vengo a casar o almuerza Y el dolor de cabeza fría Pero siempre dejó ante suyo Pero que dale Dale la razón Pero que dale Dale la razón Pero que dale Dale la razón ¡Jolgorio, jolgorio, jolgorio! El jolgorio está El jolgorio está Él con la mantera Vamos a gozar Huepa, huepa, huepa Vamos a gozar Huepa, huepa, huepa Que sigan cantando Que sigan cantando Hasta que el maneja y el jordoro está, y después la manceta, vamos a gozar acá, huepa, 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 como el jordore, el jordore, después la manceta, vamos a gozar acá, huepa, 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 vamos a gozar acá, huepa, huepa, huepa. Música 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 ¿Dónde están los bailadores con las manos arriba? Música 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 ¡Arriba! ¡Vamos con las manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vamos con la banda! ¡Vamos con la banda! Lumbia, Lumbia, Lumbia Música 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 ¡Que viva la salsa!